Por acá, algo que se me olvida, nada, no, creo que nada, porque parece que lo único que estaba acá era el tesoro y nada más, porque arriba yo no veo nada y no, aquí está vacío, completamente vacío, no hay nada. ¿Por acá se podrá entrar o no? No sé que no, a ver, no, acá no hay nada, vale, entonces sí o sí tengo que venir para acá. ¿Algo acá arriba? Nada, no te crashees, no se crasheó. ¿Cinco? ¿Ahora me da más? Vuelve bueno eso porque igual me estaba dando uno solamente. Mira, tenemos máquina de escribir ahí, pero bueno, yo no sabía. Se ve sospechoso esto. Se ve muy sospechoso. Ah, ahí está el gigante. Oh, que se ve genial ahora. Muere, 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 asqueroso, gigante, no, 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 gigante, gigantito. Con razón me da tanta munición. Muere, muere, muere. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que hay ganados acá? ¿Cómo que hay ganados? ¿Cómo que hay ganados? Pero, no, esto es injusto. Esto es injusto, no se vale, no se vale. No, muere, muere, carga al león, carga al león. Y, eso es. Bien, corre al león, corre como el viento al león. Corre como el viento al león. Muere, 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 muere. No, 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 no. Corre al león, eso es el león. No puede ser. Vean eso de allá. No puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a regresar. Porque no me quiero dejar nada. Tenemos una espinela. Solamente era una espinela. Una asquerosa espinola. Espinola. Espinela. Perdón, perdón. Lo siento, lo siento. I'm sorry, I'm sorry. Eh, bueno. Vámonos. Gigante asqueroso. Te odio con toda mi alma. Vas a pagar muy caro por tu insolencia. Gigante. Muere, 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 muere. No, 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 no. ¿Qué me dijiste? ¿Por qué me dices imbécil? El único imbécil? El único imbécil que hay aquí eres tú. Oye, he ganado. No, 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 no. A ver, tú, ¿por qué haces eso? A ver, algo acá. No, 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 casi, casi, casi. Casi me golpearon. A ver, aléjate, maldito. No. No, 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 no. Uy, 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 uy. Muere, muere. No, 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 no. Ay, 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 ay. Me voy a morir. Me voy a morir. Mentira, no me muero. No, 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 no. Corre, león, corre, león. Corre como el viento, león. Corre como el viento, león. A ver, tú, maldito ganado. Aléjate. No, suéltame, suéltame, suéltame. Te digo que me sueltes. Suéltame, asqueroso gigante. Suéltame, suéltame. Déjame tranquilo. Oye, pero déjame tranquilo pelear con el gigante, por favor. No, 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 no. Pero, ay, no puede ser. Le quería pegar una patadita. A ver. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ay, se buqueó el juego. Se buqueó el juego. Vale, acá yo no hice nada. Oh, pero mira, se buqueó el juego. Pero, ¿será trampa esto o no? Ya, o sea, esto yo lo veo como trampa. Vamos a hacer una cosita. Pero, león, ¿qué haces? ¿Por qué te das la media vuelta? A ver, a ver. Muérete. Vamos a hacer algo. Quiero ver qué hay para acá, primero que nada. ¿Es esto? ¿Mil pesetas? ¿Qué hay acá? Diez de munición. ¿Y acá? Diez. No, no, no. Uy, se fue para allá corriendo todo el rato. Y se marchó. Y se fue. Se fue. Y se fue. Vale, esto para mí es trampa. Así que lo que vamos a hacer será... Reiniciar. Porque es trampa... Y a mí no me gusta jugar con trampas. Igual sí, interesante. Bueno, vamos a intentarlo otra vez que ya estaba a punto de matarlo. Nah, es broma. A ver, muere, 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 muérete, muérete, muérete. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? No, 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 no. Y vienen ganados. Vienen ganados. Lo que faltaba, lo que faltaba. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. A ver. Hace la cosa. Eso es. Vamos, corre, león. Corre, león. Corre como el viento, león. Ah, mira, aquí hay algo. A ver, a ver, muere. No, no, no. Ahí está el maldito ganado. Déjame tranquilo, por favor. Por favor, déjame tranquilo. No. No, 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 no. A ver, a ver. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo eso? Bien. Muere, muere, muérete, muérete. No, 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 no. Ay, ay, ay. Corre, corre, león. Corre, león. Corre como el viento, león. Corre como el viento, león. Carga, león. No, 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 no. Ahí sí, ahí sí. No, 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 no. Uy, casi, casi, casi me dan. A ver. A ver, eso es. Muérete. Muérete, maldito asqueroso. Ah, aquí viene otro. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me estabas diciendo? Oye, ganado asqueroso. Ah, pero aquí viene otra vez. Pero, por favor, déjame en paz. Déjame en paz, te lo suplico. Déjame en paz, te lo suplico. Tú, muérete. Igual. No, 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 no. Eso es. A ver. Toma eso. No, 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 no. Carga, león. León, eso es. Toma eso. Maldito bicho asqueroso. Batallita. No, 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 no. A ver, tú. No, 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 no. No, me atrapó. Me atrapó por estar peleando con el ganador. Con Don Diego. Creo que se llamaba Don Diego, ¿no? No me acuerdo. Pero parece que sí. Era Don Diego. Don Diego. ¿Dónde estás, Don Diego? Toma eso, Don Diego. No. No. A ver, ahora sí. Muere, muere. Bien, 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 bien. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es mío, es mío, es mío. A ver. Rápido, león. Rápido, león. Ahora uso esto y le hago... ¡Toma eso! Vale. ¿Qué haré, qué haré? ¿Tengo que volver a dispararle o no? Muere, 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 muere. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, mira! Aquí hay más. Munición. Munición de pistolita. Necesito... ¡No, no! ¡Ah, mira! Aquí tenemos un... Un barril. Del chavo del hoyo. ¿Otro barril? ¿Nada? No hay nada más. No hay nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Uy, pensé que iba a morir. Pensé que iba a morir, pero no me morí. Estoy indestructible. Muérete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces, pedazo de animal? Carga, león. Carga más rápido, león. No, no, no. Ahora. Toma eso. Toma eso. Bien, 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 bien. Carga, león. Carga, león. Entonces, le hago así. Y ahora... Cambio... A esto. Y le hago... Se murió. Y así es como se hace. Y así es como se hace. Easy, peasy, bro. Easy, peasy, bro. ¿Cuánto me dio? 15.000. Como que igual es poquito, ¿no? Y esto... La Golden Key. Y bueno, yo supongo que... Para arriba ya no puedo volver. Así que... Por acá... El juego está bien o no. O sea... ¿Por qué me bugué? Ah... Creo que me bugué porque... Había un ganado acá. Y luego el gigante me intentó atrapar. Empujó al ganado. El ganado me empujó a mí. Y por eso me salí del mapa. Por favor, juego. No te crashees. Porque quiero que esto quede guardado. Cerrado. Era obvio que estaba cerrado. Por favor, jueguito. No te crashees. Porque necesito tener esta grabación. Porque si se crashea... Tendré que volver a... A grabar. Menos mal. Esta zona se parece a la zona... Eh... Cuando... O sea, la parte de donde está el gigante. Bueno, creo que... Te darán cuenta. De eso. Eh... Por acá no queda nada. Pero antes... Antes de nada voy a guardar... Ah, mira. Tenemos algo acá. Antes de nada... O sea, antes que nada. O como se diga. Voy a guardar. Es muy importante guardar. Bueno, gente. Continuemos con este... Con este mod. Con este grandioso mod. El World S. World Is. Mira eso de ahí. Tengo un problema. Lo que pasa es que... Como que... No sé qué comentar ahora. Ahora mismo. Es como decir... Ahora saltamos. Ahora recogimos esto. Ahora saltamos. Y como que hacer eso... No me gusta. Porque... Es como estar comentando... Lo que estoy haciendo. Y la idea de comentar es... Decir algo gracioso. O comentar algo del juego. De la vida. Lo que sea. Uy, yellow. Ahora puedo... Hacer esto... Sí. Y así. Y así. Y así. Y así. Y tenemos... La jarra de cerveza lista. Y bueno. Como les decía... Eh... No sé si... Continuar como en silencio. Y cuando... Haya que comentar. Pues comento. Mientras no pase nada. Pues... ¿Para qué voy a comentar? ¿O no? Me gustaría comentar como lo hace Big Bang. O Chico Games. Pero... No puedo imitar a otros. O sea... Tengo que ser yo mismo. ¿Me entienden? Así que... Ahora seré yo mismo. Aunque siempre he sido yo mismo. Y bueno. Si no tengo nada que comentar. Pues... ¿Para qué voy a comentar? Acá. Gracias a que vi los videos de Big Bang. Y... Chico Games. Ya sé qué pasa acá. Está el gran... Mega Warries. De hecho ni siquiera lo vi. Solamente estaba... Jugando. Porque quería probar. Para más o menos ver el escenario. Antes de comenzar a grabar. Y me topé con este... Grandioso... Mega Warries. Este Mega Warries es... Vulnerable a la cabeza. Si le hago eso... Se queja. Vean eso. Ni siquiera tengo que avanzar para allá. Porque... Simplemente me quedo acá. Y le hago a Sass. Y toma eso. Y toma eso. Y toma eso. Ahora... Cambio. Y lo hago así. Y así. Y... Así. Bien. No, 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 no. No. Ahora... ¿Me da tiempo para recargar o no? Creo que sí. Creo que sí. Vamos. Carga al Leon. Carga al Leon. Eso es, Leon. Y toma eso. Y toma eso. Y se murió. Y así es como se hace. Me dio 20.000. Excelente. Y acá tenemos... Y acá tenemos... La palanquita. La palanquita lo que hace es abrir la puertecita que estaba cerrada. Pero antes de ir para allá, quiero ir a... Mejorar estas armas. Ahora que tengo más dinerito, dinerito, dinerito. Hola, Buenero. ¿Cómo estás, Buenero? Necesito que me truques esto, por favor, Buenero. ¿Eres tan amable? Trucame esto, por favor. ¿Cómo que no tengo dinero? A ver, vendo esto. Vendo esto. Vendo esto. 20 de espinelas. Uy, genial. A ver, ahora. Truco esto. Más capacidad. Y el firing speed. Que es la velocidad de disparo. Nice. Nice, nice, nice. Ahora vamos a trucar... Yo creo que vamos a trucar... El rifle. ¿O no? Porque, a ver. Esto hace 7. Esto hace 8. El rifle mejor. Y ya no puedo trucar nada más. Ahora, vamos a guardar. ¿O nos alargamos? Yo creo que vamos a guardar. ¿Por qué? Porque sí. ¿Guardemos? Seré sincero. He estado acá como 20 veces intentando grabar esta parte. Pero no es que... Pierda o me maten. Ah, mira. Está cerrado. Sino es que... Me trabo al hablar. Y pues no me gusta como queda. Y pues estoy intentando una y otra vez. Que quede bien la grabación hablando. Así que yo creo que... Para que no pase eso. Lo mejor será... Callarme hasta que aparezca algo interesante. Recién hablar. O si no, voy a estar todo el rato acá intentando una y otra y otra vez. Hasta que quede bien. Y todo por culpa de que me trabo y pues queda mal el video. Así que yo mejor me quedo calladito hasta que pase algo interesante. El mapa está muy genial. Uh, mira el casillo. ¿La pelea con el monstruo del lago estará acá o no? Tengo idea. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé.